Música Lo que vamos a ver hoy es Caras y Lugares Antes de comenzar con la película de hoy comentaros que mañana terminaremos, cerraremos la muestra con la película de Mary Sede que viene Carmen Velasco una profesora de la Universidad de Málaga experta en Mary Sede y que en su último libro Musa sin su misa se lo ha dedicado a Mary Sede y a la voz con cara y entonces bueno, también recordaros en técnica de los votos, ya sabéis que tenéis el papelito, arrancamos el número que consideráis que tiene la película, el 1 sería el más bajo y el 4 sería el más alto y después lo metemos a la urna para participar en el premio del público o la mención especial del público a la película que os haya parecido mejor de la muerte de esta 32 muestra y hoy vamos a ver la película de Caras y Lugares que para presentarnos la tenemos aquí a Luisa Echenique que es una escritora vasca que acaba de escribir su última novela de hecho acaba de salir la presentará en Lipes en octubre que se titula Absoluta Presencia es colaboradora de distintos medios de comunicación, escrita por ejemplo en el país, es gran conocedora de la literatura escrita por mujeres experta en el cine de Aznes Bagdad y además coordina los encuentros internacionales de escritoras que se celebran en San Sebastián desde el 87 y es directora del Festival Literal en el Mundo de Escritoras y además también es directora de la plataforma digital cultural Canal Europa actualmente y desde hace ya varios años dirige un taller de escritura creativa así que nada, muchas gracias Luisa por haber venido y habernos dicho que sí un placer tenerla Pues buenos días a todas, a todos es para mí un placer soy una, diría, veterana asistente a la nuestra aunque los últimos años por razones profesionales no me he podido acercar o sea que estoy doblemente feliz de recuperar también esta dinámica Bueno, evidentemente no voy a extenderlo en esta primera presentación porque como se dice ahora no quiero hacer ningún spoiler ni condicionar tampoco el visionado de esta película, de este documental ya sabéis que desde hace mucho tiempo no distingue la programación de la muestra entre documentales y películas de ficción lo que me parece siempre muy importante la creación contemporánea rompe los límites entre los géneros y si eso es cierto en la película que vamos a ver hoy lo es más pero igual algunos apuntes de lo que me parecen elementos fundamentales en primer lugar que se trata de un trabajo de colaboración entre J.R. un artista de calle francés el fotógrafo y ya esa misma idea de artista de calle él además es conocido por sus intervenciones que son intervenciones del impacto aquí la idea del tamaño por ejemplo o del impacto va a ser un elemento central creo que de la propia estética de la película y no solamente de la estética también del fondo entonces en ese sentido yo creo que nos lleva a la idea de lo que es un monumento es una declinación nueva una lectura nueva de lo que es un monumento de lo que se inscribe en el espacio público lugares de mirada lugares de memoria cosas que se nos hace ver y por lo tanto sobre esa reflexión sobre lo que no vemos o dejamos de ver también en nuestras sociedades pero está naturalmente Áñez Vardad lógicamente por eso está la película aquí ya la conocéis es una realizadora veterana algunas de sus películas ya se han pasado en la muestra en diferentes ediciones es autora por ejemplo de Chloe de 5 a 7 película que se cita Sin techo ni ley quizás su primera película muy famosa Los espigadores y la espigadora Las playas de Áñez su penúltima película y esta Existe una gran diferencia de edad entre los dos y esa diferencia de edad esa diferencia de edad final es evidentemente una diferencia de muchas cosas pero sobre todo en su relación con el tiempo El tiempo va a ser a mi juicio el elemento clave de esta película en sus distintas dimensiones el tiempo como presente el tiempo que señala lo permanente de lo efímero creo que es otro de los temas interesantes y naturalmente el tiempo en la memoria fijaros que quizás una de las preocupaciones más importantes de nuestra época tanto a nivel personal puesto que vivimos más tiempo y nos empieza a preocupar la pérdida de la memoria aquello que permanece y aquello que olvidamos como a nivel colectivo aquello que las sociedades quieran recordar y aquello que quieren olvidar y esa dimensión de lo efímero y de lo permanente de lo que puede permanecer o como se preserva lo que se desvanece tanto en el ámbito personal como en el ámbito colectivo y público creo que está muy presente y por lo tanto me permite llegar con otro de los temas y os invito a esa reflexión sobre el género evidentemente el género es un hombre y una mujer pero digamos eso es algo que podemos entrar en el debate pero esto se presenta como un documental y lo es en ese sentido recoge elementos que son reales que están en la realidad pero quizá por esa relación con el tiempo y con la memoria las películas de Ayer Vardar y también esta van configurando últimamente una forma de autobiografía de autobiografía visual esto tiene de documental y también de autobiografía quizá de lo que la autora Francesa Villar no llama autosociobiografía porque hay evidentemente también una memoria de lo colectivo una memoria un trabajo que recoge sociológicamente lo que es la realidad pero me parece interesante ese trabajo también de los temas está naturalmente la estructura aquí nos vamos a encontrar con una estructura narrativa convencional no es una película con una historia que se va desarrollando entonces está esa tensión entre los elementos de lo deliberado aquello que ellos van a buscar por razones distintas y aquello que ellos encuentran es el elemento de la sorpresa y creo que es algo verdaderamente interesante para el espectador porque hace trabajar también las imágenes y la voz nos van diciendo cosas que buscan y al mismo tiempo van a encontrar casi diríamos como la estructura de la vida misma al no tener una estructura narrativa convencional si está estructurada de otra manera y hay una serie de elementos que son estructuradores luego podemos verlo en el debate pero yo os invito también a que elijáis los momentos que os estructuran el relato o la película lo que podríamos llamar los momentos estelares yo creo que eso va a ser después muy útil para que nos construyamos porque cada cual se va a construir su propia película o va a armar su propia película con una serie de hitos en estas estructuras tan especiales la mirada del espectador que pone sus hitos me parece particularmente importante y ya voy a terminar con los protagonistas evidentemente la película de ellos es su mirada lo que nos van a presentar la mirada de J.R. de Andes Magda pero hay otros protagonistas naturalmente hay otros protagonistas esta película va a distintos lugares pero va esencialmente a lo que podríamos llamar la Francia la Francia profunda básicamente una Francia rural pero no solo rural es decir que también nos coloca con problemáticas que son públicamente y políticamente extremadamente relevantes temáticas esencialmente sociales e insisto políticas que están en el debate público de Francia pero no solamente de Francia de nuestros países creo que el conjunto hace una novela que va desde un espectro podríamos decir muy detalladamente íntimo hasta algo extremadamente abierto y extremadamente espero que la disfrutéis y que luego tengamos un buen debate gracias intervenir para ver micrófonos en la sala ahora ya con la película vista en fin por iniciar un momento yo creo que os decía al comienzo que el tema fundamental es el tiempo digamos todas las cuestiones del presente y evidentemente el pasado el presente aporta sorpresas y el pasado es un elemento subvencionador porque en ese azar del que hablan en realidad van a buscar van a buscar él sabe qué cosas quiere ir a buscar y ella fundamentalmente trae su memoria por eso es decir que esta película tiene mucho de autobiografía y ayer salta en las últimas películas que ya está constituyendo esta especie de archivo de memoria está la presencia y está la pasada pero hoy están las tensiones y aquello tiene que permanecer y aquello que está amenazado de desaparecer desde el punto de vista arquitectónico desde el punto de vista social y desde el punto también de la memoria individual y por eso decía esa dimensión extremadamente íntima y ahora mismo tenemos temas de política de la o sea que arrancamos donde queráis no sé si alguien quiere intervenir que cosas nos han impresionado más esos esos hitos ¿alguien se anima? sí también lo que me ha impactado ha sido este aspecto que da la impresión por más que sea un guión ya establecido este tipo de creación permanente cada cosa le sugiere cosas a uno a otro cómo han integrado esas dos realidades masculina femenina cómo han hecho esa labor de socialización transmitida en agarría de los que descubrían esa fuente creativa me ha partido maravilloso es maravilloso además yo creo que tienes razón digamos está marcado por el movimiento por eso que es una película de desplazamiento se está desplazando constantemente y por lo tanto es un trabajo que está en progreso porque además lo queremos hacer yo creo que están constantemente respondiendo a las preguntas de cómo se trabaja en grupo a cuatro manos en este caso a cuatro ojos y por otro lado ese elemento de aquello que puedes calcular y aquello que es un elemento de sorpresa y en ese sentido es paradigmático la parte final con la visita a casa de Goddard digamos tú puedes planificar algo pero está claro que no vas a poder controlar todo yo creo que esa textura que da de mira misma de aquello que está permanentemente amenazado fijaros en esa fotografía cuando van al búnker de entrada ya la memoria histórica por lo que es estamos en Normandía es un vestigio de la segunda guerra mundial de la presencia de los nazis en la costa y lo que sabremos también después del desembarco con todo lo que eso implica ella tiene una memoria personal que es un amigo que ya no está que es un fotógrafo también que ya ha muerto él encuentra el espacio para colocarlo y finalmente el mar se lo lleva es decir es algo que está que viene de muy atrás que está establecido que está estructurado que está en un bloque sólido que se ha vuelto otra cosa y al mismo tiempo es un principio yo creo que es como tú dices ese trabajo ese trabajo en proceso y en progreso que es una metafora de la vida por la vida y de la creación porque fijaros en la importancia que tiene en los ojos de algún modo te está hablando también de la mirada del artista y es muy en su caso es una mirada podríamos decir indirecta o incompleta si no me permitís decirlo así puesto que ella no ve ya bien y la mirada de él es una mirada velada oscurecida voluntariamente entonces es ese constante ese constante movimiento no ir completando esas cosas que faltan lo que es lo que hace como tú dices esa maravilla las cuestiones de género el género artístico está ahí tiene algo de memorial también de homenaje a las desaparecidas tiene algo de momento tiene algo de documentación de las realidades sociales importantes tiene algo de autobiografía de autobiografía visual pero también está la cuestión de género de lo masculino y lo femenino quizás se ve en ese mundo esa mirada particular que ella aporta pero no solo ella también está en el pasado de la presencia de las abuelas es decir hay constantemente esa presencia diagógica hay que decir dual pero no es dual está en el diálogo pero evidentemente en el trabajo que ella hace con las mujeres de los festivales y eso que tú decías es estar en proceso yo creo que lo que hace valioso también esta película es esa idea constantemente del diálogo del diálogo de tiempos diálogo de personas y del diálogo también de géneros y de generaciones porque la diferencia de edad yo creo que les hace a veces a ellos incluso representarse un poco sobreactuarse un poco ella se hace como más la viejita ella se hace como más el chaval es esa idea también de estar en ese diálogo que ponga en manifiesto su diferencia generacional muchísimas referencias culturales casi todas las referencias fijaros que son visuales la pintura de Rumba el cine de Godal o de Buñuel fotógrafos hay una pero hoy que aquí me son con toda la rumba digamos hay también una especie de memoria de Europa del arte creo que desde el lado evidentemente visual o que hay alguna referencia en el literario sobre todas esas pequeñas de las canciones pero efectivamente es y además nos deja también como movimiento yo creo que como uno puede saciar porque no hay una narrativa digamos como una película de ficción que se completa o digamos aquí no se completa sino que te deja también en ebullición en ese sentido es una película muy interrogativa a ver más más sí bueno no sé yo no veo bien estoy como estoy como a ver con el saludo a ¿quién me intervino? ¿estás? aquí un par de detalles de la película que de pronto así pues me ha parecido muy bien por un lado la luz de la película que iba cambiando según los paisajes cuando era el campo era luminoso y cuando eran los esquivadores o el pueblo se abandonó pues es más oscura más más gris me parece muy viejo eso un detalle me ha encantado y el segundo también que con un guión que en principio parece sencillo sí de no sé qué hacer un desarrollo sociocultural importante y hasta político como bien comentas son dos detalles que en principio me ha gustado mucho sí antes hablabais hablábamos del trabajo en progreso empiezas si quieres con un segundo fijaros como quizá yo como escritora y como persona que da clases de talleres de escritura siempre les digo a los alumnos que escribir es poner muchos andamios no tienes que quitar el andamio que no se note el andamio aquí el andamio lo vemos cuando van pegando las fotos pero el andamio profundo no se nota y sin embargo tiene una estructura tiene un hilo muy importante yo creo que el hilo lo lleva un poco ella quiere volver ella tiene un propósito inicial es antes de que todo desaparezca recuperar algunas cosas por lo tanto hay un puteo de lugares de memoria que son lugares de memoria y a mi lo más creativo me parece lo más interesante es que esa memoria privada siempre se suma a una memoria social y casi podría tener una nueva histórica puesto que hay algunos lugares que son o bien históricos porque ha habido un acontecimiento o bien históricos porque hay modelos de vida que han desaparecido por ejemplo el cateo hay modelos de vida que ya no están ahí en ese sentido creo que hay más estructura de la que parece peor en ambos casos esto que parece tan sencillo se debe a una enorme experiencia de ambos ambos están acostumbrados a intervenir con la gente ella ha hecho documentales que consistían en encontrarse con personas decía de los encuentros salen las ideas en un momento determinado lo dice él y él también está acostumbrado a intervenir en lugares públicos y con público y esa maestría se ve tiene una manera de estar con la gente de ponerle a la gente en el protagonismo que tienen que estar que es un cateo que parezca happy que con muy poco andamio en realidad tiene en realidad tiene muchos andamios ¿cómo son capaces de devolver el protagonismo a la gente? ¿por qué? podría ser son todos artistas muy reconocidos podría ser una película vuelta hacia ellos mismos y si no tiene un grandísimo pudor sobre ellos mismos aunque hay detalles actualizáticos y les dan un tema protagonismo yo creo que eso también es lo que la gente agradece y lo que se emociona de repente vosotros sois los protagonistas y cuando digo vosotros no solamente las personas porque fijaros también en los animales ¿no? es decir ahí saben devolver muy bien o los lugares saben devolver muy bien y en relación a lo que tú decías de la luz es muy curioso que ambos podríamos decir yo creo que hay una metáfora sobre cuál es la mirada física verdaderamente no puede ser una mirada que coincide exactamente con la exactitud óptica ambos tienen problemas de visión por decirlo de algún modo y en ese sentido lo que van a recoger también tiene una valida una calidad pictórica o de como ves un cuadro que está en el sur aunque no sepas tú lo sabes que es un paisaje medianoal o un paisaje desestacional aquí está el norte el norte frío con colores más afundados y el sur más cálido y yo creo que esa es la esa calidad también de ir buscando un abarico yo creo que un momento habla de de la paleta como la paleta del pintor yo creo que hay buscado también una paleta bastante bastante amplia muchísimas imágenes de agua lo que siempre es muy comprometido desde el punto de vista visual porque el lago tiene mucho reflejo pero fijaros cuantas imágenes de agua o de lago o de mar o de mar ahí y no sé si también esa paleta cromática luego también como la película afortunadamente no está volada sino que está subtitulada ese mismo paisaje que tú decías yo como escriptora me fijo incluso con los ojos cerrados sabía si estás viajando por el acento por el acento de las personas que cambia un poquito del francés más meridional al francés más 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 del norte entonces en ese sentido yo creo que también han querido ofrecer una geografía variada y eso creo que también se agradece es una apertura muy valiosa que creo que corresponde también con el ámbito de sus curiosidades como artistas y él es una artista que ha tenido en muchísimos lugares nacionales o francés pero también internacionales y y ahí es parte también tiene ese espectro ese espectro en hambre ¿no? ¿sí? ¿sí? ¿aquí? ¿allí? Sí, sí, ahí es el revés ¿y la verdad no es por estar? ¿sí? Ah bueno pues parece que soy yo ahora ah, yo sé no, no sé no, no, no para nada bueno yo estando hablando de lo que estáis comentando he hecho un poco la película bueno intento un ejercicio de memoria una especie de regalo y es el deterioro físico como tal ser en la que se encuentra ya Arnes Valdano tiene dificultades de movimiento, tiene dificultades de vista... Está ya en una situación de deterioro físico y ella hace un ejercicio de memoria también con espacios que están detenerados. El mundo de la minería, esa industria de los mineros, la señora que está viviendo sola en la calle, el amigo pintor que ya ha muerto, el cárcel del sol está en el cementerio, el amigo da ni siquiera al aire la puerta... A mí me parece que es un intento, no sé si es un intento, pero bueno, lo que hace es un ejercicio de... de alguna forma pariar ese final, esa situación de decadencia física, recuperando esos espacios que para ella han tenido un sentido, muy vinculados, por ejemplo, en el caso de los artistas, al mundo pictórico y ese paseo que hace en el Umbra, en las salas del Umbra, es también un ejemplo de esto, pero también que están desapareciendo. Dentro de ese esquema, lo más sorprendido me parece, pues bueno, la impresión que hace es la situación de las mujeres alian en Contaña del puerto de Leago, ¿no? Pero los otros espacios son la minería, la agricultura tradicional, que solamente es esa mujer, justamente una mujer la que la está manteniendo, esa articulación de la mujer con la naturaleza, mientras que el señor ha entrado en la industria, hace no sé cuantísimas máquinas y no sé cuantísimas hectáreas, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es un ejercicio, un discurso sobre la vida, sobre lo que ha sido de alguien que siente cercano al final. Estando de acuerdo contigo, o sea, vamos, tengo una aceptación total de lo que dices y al mismo tiempo una exigencia total también, ¿no? Estoy de acuerdo contigo y creo que es evidente, pero me parece que ese es el punto de partida, no el punto de llegada del documental. Yo creo que si aquí hay un trabajo de dos artistas, dos artistas a los que se para 60 años, prácticamente 60 años, porque en esa verdad tiene casi 90 y él tiene un poco más de 30, si están juntos, es decir, si multiplican por dos el trabajo de miradas sobre esos mismos lugares, es porque proponen, podríamos decir, la alternativa. Yo creo que todo el tiempo es una resistencia. En una de sus, la película anterior, que se llamaba Las playas de Añez, acaba la película diciendo Recuerde mientras vivo. Es una frase que parece lo posible, es decir, alguien, si no estás vivo obviamente no puede recordar, pero lo que está diciendo, recuerde vivo al mismo tiempo, es decir, está colocando el pasado y el presente simultáneamente, como dos fuerzas que se necesitan al lado. Yo creo que aquí, a mí me parece importante eso, no es un progresar hacia la desaparición, sino es una tensión entre lo que está condenado a desaparecer y lo que resiste para que no desaparezca. Y, por ejemplo, si tuviera que elegir una secuencia que para mí refleja perfectamente esto, sería el del carrillón, de las campañas, ¿no? Que me parece uno de esos momentos cinematográficos, porque está claro que ellos no pueden saber lo que va a suceder cuando alguien se pone a tocar las campañas, puesto que es un acto de creación, como tú comentabas antes, in situ. O sea, eso sale de ahí, ¿no? Se crea en el instante en que se firma. Se ha pasado de padres a hijos, pero está vivo en un acto creativo, de presente, digamos, inalterado, porque ese sonido musical en su rotundidad está inalterado, a pesar de todas las maneras. Yo creo que ese es el punto de llegada, ¿no? Ella casi no ve, pero tiene, además, un asistente que ve, que ve subrayadamente lo que ella no puede ver más que licuosamente, y que le hace ver a ella otras cosas que ella no veía sin él. Entonces, en ese sentido, creo que es una película más de resistencia que desde la audiencia. Es lo de las cabras, y lo de las especciones, ya lo sabemos. Sabemos que con un tractor y no sé cuántos astilugios, un hombre puede hacer el trabajo que antes necesitaban quince por ochocientas hectáreas, necesitaban, pues si cuatro por doscientas, pues multiplicar. Ahora eso lo hace una máquina, además de que pone en el suelo, que ni se sabe lo que pone en el suelo, que de eso no se habla. O las cabras, como las cabras se pelean, pues voy y destito los cuernos, y al lado está quienes lo quitan los cuernos. Y estamos nosotros, que estoy segura, de que preferimos una cosa o la otra. Y ese preferir una cosa o la otra nos hace, si vamos a la tienda a comprar, es decir, coloque en nuestras manos también el que eso desaparezca o el que eso perviva. Y yo creo que es lo interesante de la... No veo en absoluto una película de cabrón que yo derrota, sino veo una película de tensión, pero que fundamentalmente es de resistencia. Entonces yo creo que el punto de partida es uno y el punto de llevar a otro. Y ahí también yo analizaría así lo de Goddard. A mí lo de Goddard me ha gustado, por una razón. ¿Por qué? Todo el rato fijaros, ellos han triangulado su presente. Ellos son protagonistas y el tercer punto era la triangulación que constituían las personas, es decir, los protagonistas. Y se devolvía la historia a sus verdaderos protagonistas, que eran los estibadores, las mujeres de los estibadores, los que trabajaban en la fábrica, la gente de los pueblos, etc. Pero por otra parte la chica dice, si yo llego a saber que lo vais a poner así, a lo mejor no lo hago. Entonces, Goddard ha hecho lo mismo. Él ha sido protagonista de su propia decisión. Seguramente no está en el mismo recorrido y el segundo dice, no está en el mismo recorrido que ella. No quiere, a lo mejor, un ejercicio de nostalgia o un ejercicio de volver. Él estará en su propio comunidad, en una persona mayor, no está en el mismo camino. A lo mejor no quiere volver atrás, a lo mejor está en otro camino. Y esa tensión también, esa especie de final con un Goddard resistente, me parece una metáfora muy interesante. Claro que están los lugares de la relación, pero están también los lugares de la resistencia y de la relectura. Pensaros en ese búnker. Yo como vivo en San Sebastián y quienes conocéis la costa francesa, en unos cuantos, en el litoral basco-frances, esos búnkers, que tal vez son gritados, etc. O sea, ese deseo de intervenir, de mucha gente y de mucha gente pobres, sobre esos lugares de memoria. Porque fueron construcciones de ocupación en la ciudad. Aquí, esa decadencia, o podemos decir, esa degradación también del paisaje, se vuelve una obra en sí. Además, se lo dicen, aquí, lo empuja, el ayuntamiento lo empuja y queda que parte una escultura. No sé cómo decirte, estamos de acuerdo contigo, creo que hay una tensión de no rebrotar, de cómo convertir eso que parece inevitable en algo que no sea inevitable. El periodo existe y es un proceso, pero ¿cómo podemos releerlo? Por tanto, hay una... está la jef, está claro, pero también está la juventud. Yo creo que en esa simbiosis, en ese maridaje, es donde está el... la pujante, yo diría que la emoción. En ese sentido, no me parece una película que en absoluto no está afectando. No sé cómo no... no sé cómo lo veis. Espera, tenemos ahí una compañía que luego... Me menciona que, bueno, no sé cómo gracias por la película, porque me ha gustado muchísimo, la considero un regalo, es el cálculo. Y la última que había visto de esta mujer, hace muchos años, era la de los espectadores y investigadoras. Y entonces, pues si la he visto ahora, bueno, muy valiente. Este tema era completamente diferente, pero también tenía muchos maridos, o no sé, yo creo que algo que iba a hacer y no solo de la marcha, pero que ella sabe que va a encontrar cosas, porque esta mujer, aparte de tan creativa, es valiente, se entiende del humor, y luego pues le ha visto mucho más sabio, todavía. Está muy deteriorada, pero una gran sabiduría, una gran seriedad tiene que transmite a todo. Y luego, pues esto que... eso también queda recordado, bueno, de las carras, ha estado muy bien, porque se ve muy bien como también atacó al materialismo, y al consumismo en esta película de los espectadores. Y eso también ha tocado ahí un poco, pues con estas granjas, que no importa, que se utilizan los animales como objetos. El caso es ganar más dinero, y entonces, pues, hoy día también tenemos cosas, productos que también se las ha dicho muy bien, eso ha pedido decir que tenemos todo industrializado, y luego algo más ecológico, más manual, más cálido, y alguien que produce menos, pero que es más puro. Y bueno, ya hice comentazos que me gustó muchísimo esta vez. En relación a lo que dices y poco también lo que estábamos comentando, sobre la cuestión de la verdad, ¿no? Y que me parece que también, creo que como discurso, como elaboración de un discurso, un discurso político que me parece muy importante, y yo lo veo en esta película, ¿no? Vivimos en sociedades cada vez más envejecidas, por lo menos en nuestros países, ¿no? Vamos cumpliendo, vamos cumpliendo más años, vemos la medida de edad en acontecimientos culturales, en los errores culturales, y tiene toda una serie de parámetros. Pero yo creo que lo que la película nos indica es que la edad impide hacer ciertas cosas, ella no puede subir las escaleras, él sube como si nada y ella no puede subir las escaleras, pero hay cosas que no puede saber, que no puede mirar, que no puede comprender, si la experiencia viene aquí. La idea de que tener una edad no significa no poder hacer cosas, sino significa hacer cosas de un modo que hasta ese momento no se conseguiría hacer. Y yo creo que en ese sentido, a mí me parece interesante, ese complemento, ¿no? Si coges las ideas, por ejemplo, poner los peces en ese... en ese... en ese... en ese... en ese... en el... en ese... en ese... en el agua, ¿no? esa reserva de... ese contenedor de agua, por ejemplo, ese depósito, no sabía bien, ese depósito de agua, es una idea que tiene, esa idea de movimiento, etc. Así... van tantos ideas que vienen de talentos distintos y de posibilidades... y de posibilidades distintas, ¿no? en ese sentido, en ese sentido, más que decir cuál es el espectro de lo que no se puede hacer, es el espectro de lo que sí se puede hacer, o sólo se puede hacer así, ¿no? si coges los documentales de Ayer Gablar, o el paso de Ayer Gablar, de las películas que podríamos hacer de ficción, a las películas... que son películas de... ya de documental... esa evolución, efectivamente, cada vez va siendo... también un archivo de... también un archivo de memoria, ¿no? Está claro, es... es una típica... y ella necesita también ese... ese soporte... pero este hombre joven también la necesitaría, y él también tiene una historia, y sus ojos también, tiene una historia, y de alguna manera, esa ocultación de sus ojos, cuando va a visitar a su abuelo, dice, bueno, las cosas se quedan aquí, digamos, se va a contar eso... es decir, él también tiene una historia y probablemente... el contacto con ella... le está acido también resolverla, puesto que al final, las gafas y las gafas... quiere decir que... me parece que la... que la... delimitación... tanto de géneros... como de género... y de género... más o menos de género... como de edades... está aquí... y se ven... las fortalezas... y las debilidades de la edad... y las fortalezas... y las debilidades... de la otra... y juntos... a mí me encantaba esa escena del... esa escena del... lume, ¿no? bueno... ella sabe lo que está viendo... él empuja ese... de ese carro... ninguno de los dos... solo... ninguno de los dos... solo... puede hacer eso... y eso es lo que me parece interesante... no lo que ella... no puede hacer... sino que él solo... tampoco puede hacer... cosas... y juntos... pueden hacer cosas... y a nosotros... hacernos... ver cosas... que de otro modo... no... no... se harían... todo el tiempo... me parece un... una película también... de superación... a mí me ha encantado... las... las mujeres... las investigadores... que están subidas ahí... y cada una... refiere a su carácter... ya hay una... que tiene mierda... o sea... que se ve... que está asustada... de estar ahí... y he pensado eso... ¿no? y... es algo... que no haría jamás... no se hubiera ocurrido... a esa mujer... a hacer jamás... algo de eso... por lo tanto... me acuerdo de mi madre... que me decía... siempre... vete en la dirección... de tus miedos... ¿no? pues de algún modo... la película... nos invita a ir... en la dirección... de nuestros miedos... y ellos dos... en la dirección... de sus fragilidades... y... yo creo que... lo hacen... muy bien... y cuando al final... ella dice... que tiene sentimientos... encontrados... con respecto... a lo que hace... Goddard... pues creo que es así... la película... ¿no? elementos positivos... y elementos nativos... ella respeta... tiene que respetar... y de algún modo... seguro que admira... esa... ese... posicionarse... de Goddard... y dice... que estás aquí... y no te voy a abrir la puerta... y no te voy a abrir la puerta... y no te voy a abrir la puerta... en el principio... entonces... insisto... me parece que hay un diálogo... que va muy profundamente... desde la superficie... de dos artistas... en colaboración... hasta... hasta la profundidad... de... de cualquiera... de los elementos... que... los elementos... que están... que están ahí... en la tensión... pero... de los encuentros... pueden sufrir... las transformaciones... sobre todo... la nueva... y los encuentros... se hacen... en la tensión... de opositores... con los restos... aparentemente... por años... los géneros... los reales... pero... con un reto común... de creencias... y algo... transformado... a mí... prácticamente... todo polo... mi tensión... en las películas... es... toda... la parte visual... del amor... y los diálogos... cortos... pero... que... en el fondo... se involucran... y permiten... elaborar... lo que está... sin momento... ocurrido... y lo que se ve... realmente... esa... creación... de esos... pobres... eh... creo... que la muerte... es una... que está... permanente... todo nuestro... la vida... y... yo... como... compañero... como... referente... sabe... identificar... muchas cosas... que... realmente... pueden... morir... y... presentar... contraste... entre... lo que es... y... y... también... me parece... es... que... que... el arte... no... lo puede transformar... no... y... creo... que... lo que dice... lo que dice... es... Entonces, hasta ese momento la película se quedó, abrió en una serie de 70 personas en la vida, y en ese sentido, a lo mejor, en las dos asignatías que llegan su nunca, de los primeros tiempos, otros que siempre tienen que tratar de hacer sus trabajos, pero, en verdad, hay una oportunidad de superar una serie de cosas. No se puede transformar. Y la muerte, de alguna forma, que, además, es de verdad que era que se había robado en la vida, que se había perdido en un trato. Ese contrato, aquí, que no es desesperado, no es libre. Y, como me trato era de que, realmente, no todo lo que es desesperado y desesperado, en el cual, a la muerte, no vamos a querer desesperado, pero mucho de lo que vamos a necesitar, me da libre, simplemente, no necesitarlo. En las relaciones del proyecto común, ¿no? Al comienzo de la película, yo creo que la película acierta, cuando les cruzan el camino, ¿no? Uno va en la dirección y la otra va en la otra dirección, que es una manera de decirnos que nos cruzan, y al mismo tiempo que transitaban, podrían partir, por terrenos cercanos. Yo creo que eso es, ya de entrada, un elemento muy importante. Porque, siendo su trabajo creativo diferente, son artistas de la mañana, naturalmente, pero yo diría que son artistas de la visibilización de aquello que está oculto a aquello que no se resta del tiempo. En ese sentido, creo que tienen proyectos en lo político muy parecidos, digamos, esa dimensión social, yo diría que de rescate, ¿no? De rescate de esos anonimatos crueles a los que la sociedad le condena a tantas cosas, ¿no? Antes se citaba en mi último libro y uno de los personajes dice las ciudades potenki, ¿no? Las ciudades que son fachada y no vemos detrás de la fachada. Yo creo que estos dos artistas son artistas de detrás de las fachadas, en algún modo de buscar en ese terreno, antes comentabas las asesoradoras, ¿no? O sea, aquello que se recoge del suelo en un sentido más... que se recupera de la escuela de ella, de la recuperación. Por tanto, estaban hechos para encontrarse en algún momento, porque sus proyectos ya habían construido. Y fijaros, imaginaos que en España va sola del lugar donde vive París a Suiza donde vive... Imaginaos que hubiera ido sola. Ese viaje en el tren sola hubiera pasado por una intervención de Sia que ya estaba en el ánimo, mucho antes de que ellos se conocieran. Quiere decir que ya había, aunque ellos no se hubieran encontrado a partir de esta película, transitaban y se sentían muy bien por los mismos caminos. Otra cosa que has comentado muy importante es la cuestión de la voz. Yo diría que hay dos tipos de diálogos. Están los diálogos naturales que establecen con las personas con las que se encuentran y ahí también, fijaros, el protagonismo que se da... Bueno, yo que he tenido una democracia francesa, creo que en homenaje a lo que era y es la democracia francesa, fijaros, que independientemente de la profesión y del estatus social, quieren hablar. O sea, eso hay que reconocerse menos. Qué bien articulan el discurso que lejos van con el lenguaje. Eso, en fin, yo siempre es la aspiración que creo que debería tener cualquier sistema educativo, lo que he dicho entre paréntesis. Cuando hablan con una gente, los diálogos se vuelven naturales y dejan mucho espacio a lo que esas personas tienen que decir, ¿no? En ese sentido está muy bien. Los diálogos que se establecen entre ellos, para mí, son de dos niveles. Algunos que tienes la impresión que son muy espontáneos, en ese sentido muy naturales, y otros que están escritos. Y yo creo que la película subraya un poco, no la artificiosidad de los diálogos, porque no creo que sean asistenciales, sino el hecho de que vienen de un guión. Creo que hay dos diferentes. Y a mí los de un guión me parecen muy de película de la libertad, en general. O sea, si buscamos algo literario, podría ser también dudas, aunque se quita Natalia y Sabot, porque hay una parte de esos diálogos que son diálogos que podrían corresponder a una película que va a dar una especie de, una cierta estilización de los diálogos en algunos momentos, que conviven con diálogos mucho más naturales, como la infusión que no te has tomado, etc. Pero eso sí me parece importante, que desde el punto de vista de lo que es la voz, hay una mezcla entre lo que podría ser la voz natural y documental, y la voz artística cinematográfica. Y yo lo veo, en algunos momentos eso, podría parecer, cuando sale Cleo del Cicuaciente, no solo sale la cara, no sale la voz, pero son diálogos un poquito de esa época que suenan un poquito artificial, como lo estaba haciendo András también, que suenan un poquito artificial, digamos, para ver ese punto creativo. En relación a lo que nos comentabas de la muerte y ese final también de rodar. Es obvio que la muerte está ahí, además, está explícitamente, pero estoy hablando de la muerte. Pero a mí lo de rodar, y lo de ellos dos juntos hemos estado hablando del diálogo y de la unión, yo creo que esta es una, y creo que se ve también en rodar, eso la muerte también es la soledad. O sea, el hecho de que rodar no abra, es una manera de decir también que ese camino lo que aprendemos hacia la muerte, hacia el crecimiento, hacia la futura desaparición, es el carácter. Y probablemente no tiene que ver tanto con la amistad más o menos actualizada entre los dos, sino probablemente en rodar con la idea de que uno no puede compartir determinados recuerdos o determinados momentos. Y que probablemente es mucho más difícil de compartir determinados momentos cuando tienes la misma edad que cuando tienes una edad diferente, porque has hecho recorridos muy distintos. Y cuando yo no sé lo que es tener 90 años porque no he llegado ahí, esa distancia que hay entre ella y ella, esos 60 años de diferencia, están vacíos. Luego ella, lo que ella pueda decirle cómo se funciona, él puede aceptarlo. Godard y ella están haciendo caminos en ese sentido para el león, ¿no? Y probablemente, yo creo que Godard lo está diciendo de una manera muy inteligente, hay una soledad profunda e íntima en la experiencia y cada uno está llegando al final del camino, porque es el final de la película, a su modo, y esto no quiero que converja. También es verdad que Godard era un hombre púdico de su propia imagen, probablemente no tiene ganas de que veamos a un Godard hace cuando no es a Godard en una imagen. Yo ni sé, o sea, es que estaba pensando cuándo, entonces igual no tiene ganas de que le veamos como un anciano. Es decir, hay toda una serie de cuestiones de la propia individualidad. Aquello que hemos comentado es un trabajo en proceso, no sabes cómo te vas a encontrar, porque el otro está ahí, pero al mismo tiempo ambos están en una época similar de su vida, en la que estamos solos. Y por eso creo que es un grandísimo aumento cinematográfico ese final. Estoy segura de que Señor Zadda lo hubiera soñado, lo habría soñado así, porque es mucho mejor así que un encuentro que finalmente nos hubiera llevado a una forma de lo que tú comentabas, de decaimiento. Sin embargo, el Godard creativo y la creatividad final de la película está en esa irreductibilidad. Hemos hablado de lo que resiste, que es irreductible en la naturaleza humana. Hay que pensar en esto de modabilidad a la película y de algún modo también convierte la película en un relazo en la medida en que se, en esa transformación, Gier, de repente que parece un chico, no que no tenga emociones, pero creo que juega un poco el papel del joven un poco así, frente a ella. De hecho, ahora actúa casi un poco sobre todo. De repente ahí se siente tocado por el instante, ese instante defensivo, definitivo, y hace un gesto que ha dicho que no tenía que hacer. Entonces, creo que es un final grandioso, precisamente porque no sé si era imprensible, porque seguramente en esa parte lo habría previsto esa posibilidad, pero lo que sí creo que hace que es irreductible de la naturaleza humana, irreductible a un guión, aunque sea un guión tan suelto y tan aparentemente capaz de dar saltos como este, ¿no? ¿Más? Sí. Sí. Yo no estoy bien. Gracias por haber reído. Un placer, Dani. Yo estaba pensando un poco en qué me sugiere esta película, y pensaba en que para mí es un gran homenaje al arte, al arte como esa capacidad que tiene que unir a la gente, ¿no? Que se pueden borrar generaciones, la distancia entre generaciones, la distancia entre colegivos, ¿no? Entonces me ha parecido un grandísimo homenaje. Eso es. Y cuando ves lo complicado que ha sido echar este documental, arrancar este documental, que el montón de gente que ha contribuido en su financiación, todo por el arte y yo es que, y además que eso sea un producto que a nosotros nos ha venido, que nos ha hecho disfrutar tantísimo, yo creo que es lo más grande que puede tener el arte Es verdad que no lo había comentado y tiene razón de recordarlo, en parte la financiación se hace con un crowdfunding, ¿no? Con un microondicionados que se suman, y es también una manera de cómo la incorporación de artistas jóvenes o los proyectos jóvenes también incorpora de maneras distintas. Y en ese mestizaje que hemos visto, fijaros, que me ha parecido interesante cómo mezcla la animación o por lo menos el dibujo con las imágenes. Hay gestos, por ejemplo, en la música, etcétera, que nos hablan de otra época también, una época que parece del pasado una especie de tarotipismo, pero que está en el futuro. Y yo creo que ese sentido también es interesante, ¿no? Vivimos un mundo con las tensiones que sabemos, hipercapitalista, hipertecnologizador, hipertodo, hipersucio, y al mismo tiempo esos gestos, que son los gestos clásicos de la resistencia, que se ven con la música, con esos espacios que la gente se resiste a dejar. Hay algo que está ausente, yo creo que forma parte del proyecto, por eso ella se pone un poco a desbazar donde ella ha narrado, que es que ella no quiere ciudades. Yo creo que aquí está excluida la gran ciudad. No digamos país, que el mundo político, intelectual, cultural, artístico de una tierra como París, sino en realidad las grandes ciudades. Lo que también es un debate. No digoличial ahora, yo creo que es un debate que… Si te veo asocié la negra, Gracias por ver el video.